Bendiga Dios te guarde y quiero que escuches esta alabanza que habla mucho de lo que somos realmente. Esa es tu identidad mi hermano. Cuando Moisés levantaba de las manos arriba el pueblo ganaba la batalla si las bajaba el pueblo perdía A Moisés le llegó el cansancio a su vida a los vidos, al cielo, sus manos subían el pueblo la victoria obtenía Oye, escúchalo. Y tú me preguntas a mí ¿Quién levanta mis manos? Yo necesito, yo necesito a alguien que me ayude a adorarle a levantarle las manos a alguien que me ayude a adorarle a levantarle las manos a alguien que me ayude a adorarle Aleluya Escúchame hermano Vamos a leer esta palabra que se encuentra en Hebreos 11 37, 38, 39 Pero me gustaría añadir dos más 35 y 36 Vamos a leerlo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén No perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios os tengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma Dísimo Dios Padre Todopoderoso que estás en gloria Señor gracias por esta palabra Bendito Dios Oye, muchas veces porque vemos las situaciones porque vemos las cosas que estamos viviendo hoy de una forma u otra esta corriente de agua corriente del mundo influencia que viene a tratar de arrastrarnos tiende a darnos duro a nuestra vida espiritual y muchas veces vienen los momentos cuando más débiles estamos cuando en ese ciclo en donde nuestras simientes se han debilitado por cosas ilusorias por entretenimientos en los cuales hoy la iglesia están siendo invadidas se nos está olvidando que el ser cristiano no es simplemente ponernos el label y ser como cualquier otra persona el ser cristiano nos indica como esta canción nos habla necesito que alguien me ayude a levantar las manos o sea necesito de tu respaldo necesito de esa persona como cuando estaba Elías y Eliseo pero muchas veces nos vamos a encontrar solos vamos a sentir esa soledad que nos va a inundar y vamos a mirar de lado a lado y donde está donde está pero recuerda que hay uno que te dijo que estará hasta el fin de los tiempos contigo y no tienes que amedrentarte solo confía porque por un propósito estás pasando por esto y se llaman procesos en los cuales Dios te mostrará su respaldo mira hay un galardo y debemos de confiar en la palabra que Dios nos dio ese galardón va a ser alcanzado por unas cosas que Dios nos va a dar en el camino pero que tenemos que pelear hay una canción bien famosa de Samuel Hernández que dice que pedí paciencia pero no me la dio pues es así tienes que ganarla y esa paciencia te va a llegar para tú entrar a la voluntad de Dios en medio de las pruebas porque el dijo que vendría y el vendrá pero es por la fe que tú y yo viviremos el justo vivirá por la fe justo por la sangre de Cristo por Cristo quien nos justificó en la cruz no podemos retroceder mi hermano y eso te lo dejo hoy para que lo medites no hay retroceso solamente cree y veremos la gloria de Dios porque fuimos justificados por el mismo levanta la mano de tu hermano quien ya no puede más Dios te bendiga Dios te guarde y te siga iluminando su rostro levantarle las manos a alguien que me ayude